Música Cuidando la espalda al señor son varios años los que tengo elaborando en lo que ando Bien pendiente de la situación, bien encargados de pendientes que tenés el señorón Y mi lealtad también, mi respeto se los debo como no Las envidias también, la traición es lo que ahorita anda de moda, pero no somos de eso Ayudando al que necesito, mi familia se va primero, por ello yo pongo el pecho Y el tío así se me apodó para que chequen como es esto Me miran que ando enfiestado con botellas de bujana y mujeres a mi lado También voy cargando un pelicón, para andar bien activado, cumpliendo con la misión Grupos de los nuevos y enfiestados, aquí andamos activados Y hasta se vamos, hasta Jalisco pa' mi compa tío Y así suena su compa Luis Arreca Enrique, el viejo Puro cárcel, mi oso Terciado uno de Luis Vitón y de repente Pa' guanatos, nos jalamos sin pensarlo En un Ferrari allá por andar es tranquilito Me la paso, sin importar lo que pase Los radios de comunicación, para andar es siempre al mirante De cartel Jalisco así nomás, con mi compadre doble R Y andamos limpiando la plaza, aquí no estamos para jugar Y si se ofrece una amenaza, jalamos el lanzapapas Varias armas para detonar, lo que me gusta es la vagancia Me miran que ando enfiestado con botellas de las minas y mujeres a mi lado También voy cargando un pericón, para andar bien activado Cumpliendo con los encargos Grupo de los nuevos y enfiestados, aquí andamos activados ¡Suscríbete al canal!